hola amigos bienvenidos a su canal inmobiliaria sb 503 les saluda su amigo vladimir mancía y estamos acá en usulután en una de las zonas más bonitas y con alta plusvalía para la gente que siempre está buscando residenciales privadas con mejores prestaciones a su calidad de vida que este lugar me gusta porque cuenta con área de club social ese club social tiene su área verde respectiva cancha de básquet de fútbol rápido también piscina y que también usted puede notar estos pequeños espacios verdes que puede aprovechar hasta cierto punto vamos a dar un pequeño recorrido a la zona porque razón para que usted si le interesa la zona pueda contactarnos ya que hemos venido a grabar un par de propiedades que los dueños nos han contactado para ponerlos a la venta y ha sido usted pueda hacerse con la realidad de cumplir ese sueño de venirse a vivir a lugar donde lo vio nacer pero sobre todo con un formato de residencial privado que es lo que más le gusta a uno tener esa paz esa tranquilidad que puede brindar este tipo de lugares para nuestras familias e incluso para cualquier otro tipo de actividades que puede colocar para nosotros el sano esparcimiento para los niños esa área de juegos esa área de recreación y que usted tendrá las mesas las banquetas para poder cuidarlos sin ningún problema sin tener que retirarse tanto del lugar ya que sabemos que los pequeñitos de nuestras casas son los reyes y ellos necesitan tener toda esa gran ventaja en cuanto a esparcimiento y ellos siempre siempre son la alegría de nuestros hogares aquí le estamos mostrando un poco la fachada que tiene distintas casas no hay mucha restricción en cuanto a la decoración o diseño sé que en algunos de estos lugares puede haber patrón o formato de cómo construir bajo los lineamientos que le puede otorgar la misma vía este podemos ver otras características más así que amigos para los que estaban viendo la primera parte les dejamos ya la connotación de la idea que posteriormente vamos a estar promoviendo unas cuantas propiedades que se encuentran en esta bonita residencial que se llama haciendas de la riviera así que todos a contactarse vamos a dejar en la cajita de la descripción dos números para que usted pueda escribir directamente si no es una persona la otra lo va a atender y con todo gusto le vamos a brindar toda la información que usted amerita para facilitarle toda la gestión de la inversión que va a hacer en cuanto a su nueva casa acá en esta prestigiosa villa residencial que tenemos en usulután así que vamos llegando a la zona de la pluma para que usted vea cuánto semana se maneja en materia de seguridad y privacidad que usted tiene en esta zona y ya saliendo de acá vemos que hay un mini supercito este para emergencia que usted necesite algo y no quiera trasladarse lejos y en todo caso aquí tenemos ya la autopista que nos conduce a mano izquierda hasta san miguel y a mano derecha donde va a esas camionetas nos llevan hacia zacatecoluca y san salvador ya nos vamos incorporando a la autopista así que amigos quedan todos invitados a que nos puedan escribir posteriormente vamos a empezar a comprar a compartir fotos imágenes y vídeos de los distintos inmuebles que tenemos en venta para usted hermano inversionistas y se pueda hacer de esta bonita zona en el salvador específicamente usulután muchas gracias y los invitamos a ver a los demás vídeos de este canal y si usted tiene alguna propiedad en venta acá en la zona puede contactarnos y con gusto le ayudamos con el servicio de la publicidad de su inmueble quiere venderlo o quiere rentarlo le ayudamos